Buenas, buenas, por aquí saludándolos, aquí estamos, hicimos una pequeña fiestita, pues yo le llamé más o menos así de inauguración, no sé ni qué onda ni nada, pero andamos bien enfiestados nosotros aquí un ratito, apenas está llegando la gente este, queríamos empezar temprano y acabar temprano, pero la gente no puede llegar temprano porque trabajan o por cualquier cosa, pero aquí andamos, trajimos molisqueta, trajimos tacos en silar para la gente, aquí están los grupos, aquí va a tocar un grupo, ¿cómo se llama tu grupo? los nuevos únicos de Villa, allá está Oro Norteño, vamos a saludar aquí a, aquí está el grupo Oro Norteño con Ricardo, el compa Chuy, van a empezar más ahorita, ahí a echarse unas rolas, este, acá está la gente, aquí trajimos, trajimos hasta raspados de coco, trajimos, mira, a ver, nomás que el de los raspados ya se fue por la taza del baño, no está allá, aquí están los raspaditos, aquí para que, para la gente que le gustan raspados de coco, este, ven, aquí están los raspados, aquí están los raspados, con pollito, con chigadas, y ahorita mero estamos planeando acá con, con legado 7 que vino a visitarnos para acá un ratito, vinieron a, a saludarnos y aquí estamos, que nos vamos a grabar un podcast por acá, aquí está el compa Alex, para empezar aquí ya, ya está listo todo el, el show aquí, y acá están los parentones, el compa Ramón, que el chido para Acordeón, este no es tan bueno para tocar, este no, este no. Aquí andámonos en la pachanga, celebrando aquí en casa, aquí les vamos a mostrar un poquito del, del rollo. ¡Gracias! 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 Un paso adelante y el otro va atrás El botecito, el botecito, el botecito hay que bailar El botecito, el botecito hay que gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!